según la expresión de antígeno que presenta la célula, según ellas vayan pasando su estado de maduración. Así, igual vamos a dividir en las dos diferentes líneas de las células B y las células T, teniendo en las células B como PRO-B, PRE-B común, PRE-B y las células B. Y en la línea de las células T, las PRO-T, las PT, las corticales y las maduras. Utilizamos también la clasificación genético-molecular para poder saber las anomalías que presentan estas células en el momento de su proliferación. Así tenemos, igual, por diferentes TIRP, PRE-CURSORES B y T, teniendo en cuenta que el 30% van a tener, esa que tiene mayor frecuencia de la translocación 9-22 con el 30% presente en adultos. Y dentro de las células T, que tiene mayor frecuencia en presentación, esa translocación 7-10. En la clínica de las leucemias infoblásticas agudas, entendiendo que el momento en que comienzan la subproliferación no controlada, comienzan a infiltrar toda la médula ósea, vamos a tener insuficiente producción del resto de las líneas celulares. Por eso vamos a presentar un síndrome de insuficiencia medular. Con una clínica de anemia, que presenta astenia, trombocitopenia, que presenta hematomas, hemorragias. Podemos tener neutropenias, que presentan fiebres e infecciones. Asimismo, las células inmaduras, que no son funcionales, salen a sangre periférica e invaden otros órganos. Podemos presentar adenopatías, hepatomegarias, esplenomegarias, dolor óseo, dolor articular y disnia. Vamos a tener características clínicas no tan específicas, pero que sí tienen relación con la diferente línea de estirpe. Así tenemos que en las leucemias infoblásticas agudas, que representa tipo B, que representa el 80% de las leucemias infoblásticas, frecuentemente presentan un compromiso extranodal, como en testículos, en médula ósea y en partes blandas, y se sabe presentar con clínica de artragias. Y con las leucemias de estirpo de células B, se presenta mayormente en hombres en un 70%, con una clínica de masa mediastinal en el 50%, un compromiso del sistema nervioso en el 15% y compromisos nodales, como en el vaso. Nuestro diagnóstico. Nosotros, para realizar los diagnósticos en leucemias infoblásticas agudas, vamos a hacer un flujograma que nos va a llevar a facilitar nuestro diagnóstico y tratamiento. Vamos a iniciar con la historia clínica, con una correcta anamnesis y una exploración física que nos va a llevar a la sospecha de que se encuentra con una patología enquimatológica. Continuamos con los exámenes realizando una serología, hepatitis VIH, una RX de tormentores, valoración cardíaca con GKG y ecocardiograma para poder conocer el estado de salud de nuestro paciente. Continuamos con el esperado de médula ósea. Conociendo que el 20%, más del 20% de células plásticas, en este caso de estirpe linfoide, nos va a dar como diagnóstico de una leucemia linfoblástica aguda. También continuamos con el estudio de la médula ósea, que también se puede realizar en sangre periférica. La morfología y citoquímico, el inmunopenotipo, la citogenética y molecular para poder conocer específicamente frente a qué clase de leucemia linfoide nos encontramos. El estudio de líquido cefalorraquirio lo vamos a realizar con citología y citometría de flujo de líquido cefalorraquirio para poder conocer si es que se encuentra o no infiltrado el sistema nervioso central. Y el examen de HDA lo vamos a realizar a los pacientes que ya sean candidatos de tener trasplante, que son los linfomas linfoblásticos agudos de alto riesgo. Entonces, en este momento nos vamos a enfocar en el estudio de la médula ósea y sangre periférica, que es lo que nos va a dar un diagnóstico específico. En la citología, recordando nuevamente de que normalmente células blásticas inmaduras no van a salir a la periferia, si nosotros en un frotis de sangre periférica vamos a ver blastos, ya es sospecha de que tenemos alguna normalidad en médula ósea, en este caso una leucemia. Y al momento de estudiar médula ósea, si nosotros encontramos más del 20% de células blásticas en médula ósea, ya es diagnóstico de leucemia. Tenemos la prueba de citoquímico e inmunofenotipo que lo vamos a realizar con la citometría de flujo, que esto nos va a permitir establecer la conalidad y definir la línea y estirpe. Como habíamos mencionado, según el antígeno que nos va a producir cada célula, nosotros vamos a identificar en qué nivel de maduración se encuentra y cuál va a ser la célula afectada y a qué se está clonando. Con el cito genético y en molecular, esta nos va a servir para el pronóstico de la enfermedad. Vamos a ver los cambios numéricos y translocaciones y mutaciones puntuales. Así tenemos las hiperdiploideas, que es cuando presentan más de 50 cromosomas. Este cuadro representa el 50% en niños. Tenemos como, por ejemplo, la translocación 1221, que es de buen pronóstico. Las hipodifloideas, que es cuando presentamos menos de 45 cromosomas, representa el 1% y esto nos da un pobre pronóstico. Y las pseudodiploidías, tenemos como, por ejemplo, el cromosoma filadeja, la translocación 922 con su gen PCR-ABL y a translocación 1123 con la mutación MLL. Estos dos ejemplos de aquí nos refieren mi pronóstico. Hablando sobre pronóstico, vamos a tener que nuestros pacientes van a tener diferentes características que nos van a dar un valor pronóstico frente a la enfermedad. Así tenemos en pacientes que tengan una edad de entre 15 a 40 años, es con un pronóstico favorable versus a un paciente mayor de 50 años, un pronóstico desfavorable. Hablando con biometría hemática, la presencia de leucocitos, si presentan menos de 30.000 leucocitos, es un pronóstico favorable. En leucemias con precursores de células T, si presentan más de 30.000 leucocitos, es desfavorable. Y en precursores de células T, si tienen más de 100.000 leucocitos, se considera desfavorable. Con fenotipos, si presenta fenotipo de células pre-T, pro-T o pro-B, ya es un pronóstico desfavorable. En citogenética y biología molecular, como habíamos mencionado, pacientes con hiperdiploidia, es un pronóstico favorable. Y pacientes con hipodiploidia, es un pronóstico desfavorable. Entre estas, tenemos la translocación 4-11, la translocación 9-22, pacientes que tengan cariotipos complejos, la translocación P53 o quienes tienen fenotipo BCR-ABL. Con relación a la respuesta y tratamiento, vamos a hacer una evaluación medular. Si es que tenemos una respuesta rápida, es decir, entre dentro de las 4 o 5 semanas, una respuesta es un pronóstico favorable al paciente frente a la enfermedad. Si tenemos una respuesta lenta, es un pronóstico desfavorable. Y con enfermedad mínima residual, si tenemos una enfermedad mínima residual negativa después de una inducción, una consolidación, es un pronóstico favorable. Si es que tenemos una enfermedad mínima residual positiva, es desfavorable. Ya teniendo en cuenta la clasificación del diagnóstico de nuestro paciente y sabiendo el pronóstico de la enfermedad, vamos a nosotros dar el tratamiento. En los aspectos generales de tratamiento frente a una leucemia infelástica aguda, vamos a iniciar primero con una inducción. Nuestro tratamiento de inducción siempre va a tener una finalidad de llegar a la remisión de la enfermedad. Luego vamos a continuar con la consolidación y luego un mantenimiento, siempre y cuando el paciente ya tenga enfermedad mínima residual negativa, es decir, una remisión completa. En el caso que el paciente después de la inducción no tenga una remisión completa, volvemos a realizar una reinducción para poder seguir nuevamente la consolidación y mantenimiento. Y en el caso de que exista una recaída, volvemos a reinducir al paciente y seguir estos pasos. Hay que tener en cuenta que la leucemia infelástica aguda puede tener infiltración en el sistema nervioso central. Es por eso que en todos estos tres pasos siempre vamos a realizar una prophylaxis en el sistema nervioso central. Y en el caso que el paciente lo amerite y sea candidato, tendríamos que llegar a trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. En la inducción a la remisión, vamos a utilizar un régimen a base de vincristina, frenisona, antraciclina y asparaginasa. Este régimen dura de 4 a 5 semanas. No es exclusivo utilizar este régimen, también lo podemos utilizar con esquema de hypercibaf, en fase impar y fase par utilizando metrotexate y citarabina. En el caso que nuestro paciente tenga una recaída y necesitamos una segunda línea de tratamiento, lo podemos dar con un esquema flagida. Hay que tener en cuenta que los pacientes que sean filadelfia positivo, vamos a dar el mismo ciclo de inducción estándar, añadiendo inhibidores de tirosinasa, BCR-ABL, como por ejemplo dimatinil. Cuando nosotros damos nuestro esquema de inducción, vamos a tener que presentar una mortalidad de 5%, una resistencia de quimioterapia de 5% y una remisión completa después del ciclo de inducción en un 90% de los casos. Si tenemos, damos el ciclo de inducción y tenemos remisión completa, vamos a la fase de consolidación, en donde vamos a darle a intensificación con citostáticos a estas dosis, como metrotexate, citarabina y asparaginasa. Asimismo, si es que el paciente recae nuevamente, se puede dar una fase de reinducción con uno o más ciclos con los mismos fármacos dados en la inducción, pero con diferentes cambios. Cuando pasamos a la fase de mantenimiento, vamos a seguir dando una quimioterapia continua con mercaptopurina y metrotexate y lo vamos a dar hasta dos años después de haber tenido una remisión completa. En el caso de que existe una recaída, volvemos a dar nuevamente una reinducción. ¿Cuánto nos va a durar este tratamiento y cuáles son los resultados frente a esta quimioterapia? La duración va a ser en leucemias infoblásticas agudas B, tipo PRO-B, B común y PRE-B y en las leucemias infoblásticas agudas de células T una duración de dos años. Nuestros resultados van a ser que en las leucemias infoblásticas agudas con riesgo estándar van a tener una supervivencia libre de enfermedad a cinco años de 60 y 70% y en las leucemias de alto riesgo una supervivencia libre de enfermedad de 40 y 50%. Teniendo en cuenta que la profilaxis del sistema nervioso central se va a dar en tanto en la fase de inducción, consolidación y mantenimiento, esto lo podemos dar con una quimioterapia intratecal utilizada mayormente en la quimioterapia tripe con metrotexate, citarabina y dexametasona, estas junto con quimioterapia intravenosa con metrotexate y citarabina a altas dosis. Lo tenemos que dar durante todo el tratamiento y en algunos casos también podemos hacer profilaxis con radioterapia. En la quimioterapia intratecal podemos tener varios tipos de toxicidad, va a presentarse muy baja en adultos y pueden ser reacciones febriles, aranoidictis y en raras ocasiones leucoencefalopatías. En el caso que el paciente la merite, tenemos el tratamiento de trasplante de progenitores hematopoyéticos. Hay que tener en cuenta que en leucemias infoblásticas siempre va a ser un trasplante alogénico, nunca autólogo. Un trasplante alogénico tenemos entendido que va a ser con un donante hermano HDA idéntico, con un donante no emparetado o un donante haploidéntico. ¿Cuáles van a ser las indicaciones para que nuestro paciente pueda recibir trasplante? Siendo un paciente LLA filadelfia positivo, es con una falta de respuesta molecular completa después de la consolidación y una firma genética y casete F1. Y si es un paciente LLA con filadelfia negativo, si es que este presenta un reordenamiento KMTA2, baja hipodipleidia, cariotipo complejo, traslocación P53, el gen BCR-ABL, si es que es una leucemia pre-celulas T o si es que tiene una enfermedad residual positiva al final de la inducción y o consolidación. Tenemos resultados a pacientes que ya han recibido el trasplante de progenitores para una LLA. A pacientes que ya hayan tenido su primera remisión, su supervivencia global va a ser de 60%. La mortalidad relacionada al tratamiento del 10 al 20% y una recaída del 20 al 25%. A pacientes que ya hayan tenido más de una remisión completa y se haya dado trasplante, tiene una sobrevivencia global de 40%, una mortalidad relacionada al tratamiento del 20 al 25% y una recaída del 30 al 40%. Hay que tener en cuenta que entre más nos demoremos en dar el trasplante, vamos a tener peores resultados. Las evaluaciones. ¿Cuándo vamos a nosotros a realizar una evaluación medular? Lo vamos a realizar en el día 7 a día 14 después de la inducción. Esto lo vamos a realizar para poder evaluar la respuesta que tiene la enfermedad. Lo vamos a realizar también en el día 28 de la inducción para evaluar si es que ya tenemos una remisión de la enfermedad. Si es que las respuestas son indeterminadas, vamos a repetir evaluación medular cada una o dos semanas hasta confirmar si es que el paciente está en remisión o si es que tuvo un fracaso de la inducción. También lo vamos a realizar al final del tratamiento y siempre y cuando tengamos una sospecha de recaída, una nueva evaluación. Hay que recordar que la enfermedad mínima residual es un valor pronóstico para nosotros y siempre que realicemos una función lumbar vamos a dar una profilaxis con quimioterapia intratecal y estudio de líquidos cefalorraquídeo con citología y citometría de flujo para descartar infiltración. Hablando de enfermedad mínima residual en pacientes con eucenia, podemos ver en este cuadro de aquí en donde la primera línea si podemos ver enfermedad mínima residual podemos ver la fase de inducción, de consolidación y de mantenimiento. En la fase de inducción, si tenemos después de haber dado la inducción una enfermedad mínima residual negativa, nosotros podemos llegar a la cura con el paciente. Si en la fase de inducción tenemos que la enfermedad mínima residual se mantiene negativa hasta en la fase de mantenimiento, podemos llegar a la cura con el paciente. Si nosotros damos la fase de inducción, baja la enfermedad mínima residual, no se hace negativa y comienza nuevamente a subir, nosotros la vamos a conocer como una recaída temprana que esto nos muestra en la fase de mantenimiento. Si nosotros damos la fase de inducción, baja la enfermedad mínima residual negativa, en fase de mantenimiento vuelve a hacerse positiva la enfermedad mínima residual, vamos a conocer como una recaída tardía. Todo lo que no logramos hacer como enfermedad mínima residual es negativa, se va a considerar de mal pronóstico. También vamos a tener presentaciones de urgencia con pacientes que presentan leucemia en hipnásticas agudas. Vamos a presentar, vamos a ver cuadros de leucostasis. Esto se hace por la hiper, hiperviscosidad, por la hiperleucositos, hiperleucositos, gran cantidad de leucocitos en sangre que nos va a presentar la hiperviscosidad en sangre. Nuestro tratamiento va a ser oxígeno y leucoféresis. También vamos a ver cuadros de neutropenia febril que debemos dar antibióticos intravenosos de amplio espectro. También hay trombocitopenias que vamos a tratar contra funciones sanguíneas con aféresis o concentrados plaquetarios. En cuadros de coagulación intravascular diseminada vamos a tratar con plasma fresco congelado y o crioprecipitados. En síndrome de lices tumoral vamos a dar hidratación alopurinol y medidas sintomáticas en el caso que el paciente lo requiera diálisis. En caso de obstrucción de vías respiratorias oxígeno, corticoides y o radioterapia. En presentaciones de síndrome de vena cava superior corticoides y o radioterapia. En taponamiento cardíaco vamos a hacer periocardioséntesis y corticoides. En invaginación necesita una descompensión quirúrgica y en manifestaciones del sistema nervioso central corticoides y radioterapia. Hay que tener en cuenta que la obstrucción de vías respiratorias y síndrome de vena cava superior puede estar más frecuentemente relacionada con el estirpe de células T de las leucemias por lo que presentan masas a nivel mediastínico. En la evaluación después del tratamiento esto nos va a servir para poder detectar la toxicidad y la recaída de la enfermedad. Nosotros tenemos que mantener la evaluación después del tratamiento en nuestro paciente hasta el menos cinco años después de haber finalizado el tratamiento. Así lo vamos a evaluar cada uno a dos meses en el primer año, cada dos a tres meses durante el segundo año, cada tres a cuatro meses durante el tercer año, cada seis meses durante el cuarto año y posteriormente a este vamos a analizar a nuestro paciente anualmente siempre revisando de que no haya signos de recaída. Como conclusiones, vamos a volver a nuestro paciente de inicio. Nuestro paciente masculino de 51 años de edad que presentó clínica de esteña y petequias. Se realizó laboratorio sobre la biometría en septiembre de 2021 en donde presentó anemia severa y trombocitopenia por el cual el paciente acudió a un hematólogo. Se realizó una serología en donde nos refiere BDRL, VIH, hepatitis B y hepatitis C no reactiva. Se realiza valoración cardiológica con un EKG normal y un ecocardiograma en donde no se evidencia patología. Se procede a hacer una evaluación medular. Todo esto se realizó en una institución externa. Lo realizó en septiembre de 2021 un aspirado de médula ósea con una citometría de flujo con presencia del 97% dentro de celularidad con formas inmaduras compatibles con blastos linfoides compatibles con leucemia linfoblástica aguda B común. Una citogenética que nos demuestra un cariotipo medular de 46XY una translocación 1123 positiva que es la mutación MLL y una biología molecular de la translocación 922 negativa. Se realiza un estudio de líquido cefalorraquidio en donde nos indica negativo para infiltración. Con todos estos exámenes se llegó al diagnóstico de una leucemia linfoblástica B común con mutación MLL. Ya teniendo este diagnóstico vamos a saber que este paciente es de mal pronóstico por la mutación. Se inició el tratamiento de inducción con quimioterapia intravenosa y quimioterapia introtecal escogido con esquema hypercifal recibió el ciclo 1 y ciclo 2 fase impar y par toda en una institución externa. Se realizó después de esto evaluación de líquido cefalorraquidio y salió negativo. El paciente ingresa a nuestra institución después de haber recibido el ciclo 1 y ciclo 2 de hypercifal llega a nuestra institución con el diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda B común con mutación MLL. Volvemos a realizar un aspirado de medula ósea en octubre de 2021 con un medulograma hipocelular con blastos de 2%, esto indicándonos una remisión morfológica de la leucemia linfoblástica y una citometría de flujo con enfermedad mínima residual de 0.28% que nos refiere que es positiva. Un estudio de líquido cefalorraquídeo que nos muestra negativo para infiltración por lo que nosotros continuamos con el esquema de quimioterapia continuando en esta vez con el ciclo 3 de hypercifal la fase impar en noviembre de 2021. Posterior a este ciclo se realiza una evaluación medular en donde encontramos un medulograma con remisión morfológica enfermedad mínima residual aún positiva y se realiza la profilaxis con quimioterapia intratecal y estudio de líquido cefalorraquídeo negativo. Continuamos con el ciclo 4 fase par en diciembre de 2021 se realiza después una evaluación medular con enfermedad mínima residual menos de 0.001 quiere decir negativa se le dio quimioterapia intratecal con estudio de líquido cefalorraquídeo negativo. Se continúa el ciclo 5 de fase impar en enero 2022 con quimioterapia profiláctica intratecal estudio de líquido cefalorraquídeo negativo. Continuamos con el ciclo 6 de fase par hypercivab en febrero 2022 con una evaluación medular con una medulograma de remisión morfológica y enfermedad mínima residual de 0.02 nuevamente volvió a ser positivo y con una quimioterapia profiláctica intratecal y estudio de líquido que nos sale sin infiltración. Continuamos con el ciclo 7 de fase impar con evaluación medular 0.02 positivo estudio de líquido cefalorraquídeo negativo con la profiláxis y el ciclo 8 el paciente no lo recibió se encuentra diferido por presentar una neutropenia febril sin embargo se realiza una evaluación medular en abril de 2022 en donde nos demuestra un medulograma con blasto de 0% que es una remisión morfológica enfermedad mínima residual de 0.001 que es negativa una traslocación 411 negativa y estudio de líquido negativo para infiltración pasamos nosotros a la fase de mantenimiento con el esquema POM mercatopurina vincristina metrotexate y prenisone iniciando el primer ciclo en abril de 2022 hasta el ciclo 11 en marzo de 2023 también se profundió el ciclo 12 con un refuerzo de mantenimiento con hypercifab en fase par en marzo de 2023 posterior a esto se realizó una evaluación medular en donde encontramos una enfermedad mínima residual menos de 0.001 quiere decir negativo un medulograma con blasto de 0% una remisión morfológica completa y estudio de líquido cefalorraquidio totalmente negativo este paciente por el diagnóstico y tener un mal pronóstico es compatible para ser candidato a trasplante de células progenitoras hematopoyéticas así el paciente se hizo el estudio de HDA teniendo dos donantes su primer donante una hermana de 55 años apto idéntica y el segundo su hijo de 28 años apto idénticas estos dos pacientes el paciente en la actualidad se encuentra en espera de prestador externo internacional ya que nosotros acá en el país no podemos hacer trasplantes apto idénticos con este caso nosotros podemos ver desde el inicio cómo viene el paciente los signos que en clínica las tenias las petequias que nos llaman la atención el hemograma confirmando que hay alguna anomalía en la producción de células la médula ósea en el estudio que podemos ya verificar exactamente frente a qué tipo de leucemia estamos y el tratamiento que podemos dar y en este caso el paciente candidata trasplante que todavía estamos en espera gracias si es emergencia en el momento más temprano podríamos comenzar con corticoide y de ahí hacer los estudios para dar a mi opinión como residente y después continuar con la radioterapia en el caso de que no tenga una buena evolución con el corticoide bueno estamos discutiendo en las grandes emergencias y esa me pareció muy prudente que ya lo colocaran porque es lo que ellos reciben es importante identificar la condición clínica del paciente eso es lo que va a venir a marcar si yo voy a utilizar una radio o una corticoterapia o el coambas va a depender de si hay insuficiencia respiratoria o no por ejemplo en el caso del síndrome de Benacaba y de la cantidad de leopositos que están circulando porque muchas veces es más riesgoso como te explicaba colocar esteroides porque voy a generar todo en la cadena del síndrome del síndrome entonces evidenciando o estableciendo el orden de prioridades para salvar la vida del paciente yo puedo y para evitar complicaciones del síndrome yo puedo decidir que voy a dar radioterapia y de la mano de mi padre terapeuta sí es la respuesta de la tutora y lo adecuado ustedes van a recibir a estos pacientes y en la guardia pueden vender a este tipo de pacientes que la emergencia es lo más crítico en ellos entonces acá es muy importante valorar el tema del corticoide lo que puede ser la paciente porque no es el corticoide manito derecha de dios y yo le doy corticoide con seguridad pero no es así el corticoide puede tener un análisis tumoral ver sus tratamientos localizados si es una gran masa la que está generando el síndrome de venas si ustedes ven que está el paciente con insuficiencia respiratoria y todo el manejo es una decisión de hacer radio en ese momento de acompañar con corticoides si fuera el caso pero es una decisión que se toma multidisciplinariamente o sea que vale la pena hacer un interconsumo consulta y bajar pronto a radio a conversar con el tratante con usted a cargo muchas veces también va a depender de los recursos con los que contemos y del tiempo con el que contemos porque a veces si da tiempo de prehidratar al paciente de generar por ejemplo un recurso que es la rejudicanza o la glucurinola en las dosis entonces cuando ya lo tenemos hidratado cuando ya tenemos el medicamento sabemos que si te viene un análisis tumoral no va a entrar en falla renal o que si va a entrar en falla renal tengo un equipo de diálisis a mano pues yo puedo optar por colocar el enteroide pero no se puede ir uno a ciegas porque a veces por hacer más hacemos menos y el paciente termina falleciendo por la lisis tumoral entonces cuando vemos hiperleucositaria con masas mediastrinales debemos tomarlo con calma obviamente si hay que prepararse para una complicación hay que pensar en el peor escenario y actuar de la forma más oportuna y como dice el doctor no solos no estamos solos tenemos un equipo multidisciplinario contar con el nefrólogo la unidad de diálisis UCI y muchas veces radioterapia entonces muchas gracias por ejemplo porque es importante UCI que ustedes están desesperados de hacer una consulta pero que siempre está inestable yo no le puedo estar en el acelerador y el radiable en ese momento es inestable se puede morir en el acelerador porque no es que la radiación se da rapidito son al menos 5 minutos que van a dar esa radiación y en 5 minutos un paciente puede ser padre y todo y en la interconsulta UCI como lo ha dicho la doctora estabilizar al paciente que al menos tenga condiciones para que yo pueda montar el acelerador y darle la radio e igual la medicación y todo lo que cuenta ventajosamente ustedes trabajan y ejercen en un hospital que tiene todos los casi todos y es lo lindo de hacer aquí pueden echar de mano y desde premedicar un paciente hasta consultar a la UCI se lleva a la radio no tienen ningún problema en cuanto a carencia de recursos en otros escenarios cerca no tienen ningún sentido y lo que se lo hizo